Los ladrones no dan tregua en Barranca Bermeja y siguen haciendo de las suyas. Esta vez la secretaria de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja se convirtió en una víctima más de la delincuencia. La afectada relató lo sucedido la noche de este viernes, cuando se encontraba departiendo con unos amigos en un establecimiento abierto al público en el barrio El Recreo. Y el carro estaba como a media cuadra, estaba súper cerquita, un sitio iluminado. Y cuando estábamos ahí llegó la mesera porque nos dijo que se habían robado un carro. Cuando salí corriendo a mirar, sí efectivamente habían partido el vidrio del carro, un vidrio lateral, y se robaron el bolso con todas las pertenencias. Los objetos que se llevaron son de un gran valor, especialmente el portátil, que contiene información importante de la Asociación de Periodistas. El portátil iba al mouse, las agendas, y el portátil tiene toda la información de la Asociación de Periodistas, toda. Quemador para CD, el portátil estaba en un bolso gris, que dice al comprar, el portátil es rojo, un HP, marca HP, de 16 pulgadas. Y pues ahí llamamos a la policía y se hizo la respectiva denuncia. La afectada pidió a la comunidad abstenerse de comprar estos objetos robados y en caso de que puedan identificarlos, dar aviso de inmediato a las autoridades.